1, 2, 3, 4... Esperaban con las manos en el aire celebrando tu inserción En las tuyas quedan solo dos monedas Has perdido la chaqueta o la olvidaste en tu mansión Acabriéndase en tu coche de papel Nadie va a tragarse tus mentiras Vuelves otra vez a castigarme contra estúpida Si al menos escucharas tan solo dos palabras Te habrías dado cuenta de que el mundo está al revés Me contaron que eran solo dos semanas Solo un curro a corto plazo y que ganabas un pastón Que la suerte te emanaba entre las piernas Buen negocio para ser un sustituto de Al Capón Aquí vienes en tu coche de papel Nadie va a tragarse tus mentiras Vuelves otra vez a castigarme contra estúpida Si al menos escucharas tan solo dos palabras Te habrías dado cuenta de que el mundo está al revés ¡Oh! 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 ¡Oh!